Siempre Me Traiciona Y Es Por Eso Que Mi Alma Llora Y Ya No Puedo Más Ya No Puedo Más Siempre Se Repite La Misma Historia Y Ya No Puedo Más Ya No Puedo Más Estoy Adorada Como Una Norie Vivir Así Es Morir De Amor Para Varte Soy Almerida Por Amor No Quiero Más Vida De Tu Vida De La Encolida Vivir Así Es Morir De Amor Soy Bendigo De Sus Besos Soy Amigo Y Quiero Ser Algo Más Que Eso ¡Melancolío! Siempre Se Apodera De Mi Ser Mi Serenidad Se Vuelve Locura Y Me Llena De Amargura Siempre Me Voy A Enamorar De Quien De Mi No Se Enamora Y Es Por Eso Que Mi Alma Llora Y Ya No Puedo Más Ya No Puedo Más Siempre Se Repite La Misma Historia Y Ya No Puedo Más Ya No Puedo Más Y Ya No Puedo Más Estoy Harto De Rodar Como Una Noria Vivir Así Es Morir De Amor Por Amor Tengo Almerida Por Amor No Quiero Más Vida Que Su Vida Morir De Amor Soy Mendiga De Sus Besos Soy Su Amiga Y Quiero Ser Algo Más Que Eso Melancolía Vivir así es morir de amor Para amarte con el albeida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Muchas gracias